No me digas esto a mí, no me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz, ay, sentir, sentir tu voz No me digas esto a mí, no me digas esto a mí Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, sentir tu voz Ay, sentir, 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 sentir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!